¡Aprendo en Casa! Que tienen sus dos dosis de vacuna contra la COVID-19 ¡Sí, Denise! Ayer la mamá y el papá de Juanita estaban viendo noticias y escuchamos eso Y Juanita y yo nos alegramos, ¿sí? Porque eso reduce de manera segura y eficaz las posibilidades de enfermar gravemente La vacuna es vida, Denise ¿Y están listos para divertirse con nosotros? ¡Muy bien! Como todos los días, vamos a comenzar activando nuestro cuerpo Ustedes ya saben que es muy importante mover el cuerpo para sentirnos bien y estar sanos ¡Sí, Denise! Y yo tengo una idea de juego nuevo ¿Quieren escuchar mi propuesta? ¡Claro que sí, Camote! Cuéntanos Yo voy a hacer algunos sonidos, escuchen Por ejemplo, este sonido Y ustedes tienen que hacer un movimiento Puede ser dar un salto, levantar una mano, pararse sobre un pie Pero tienen que escuchar bien cuántos sonidos hago Tienen que hacer un movimiento por sonido ¿Sí? Entonces, si yo hago así ¿Cuántos movimientos tienen que hacer? ¡Uno, dos, tres! ¡Tres saltos! O me doy tres vueltas sobre mi sitio Levanto mis manos así ¡Uno, dos, tres! ¡Wow! ¡Muy bien, muy bien, niñas y niños! ¿Comenzamos? ¿Comenzamos? Un ratito, Camote Antes de comenzar, le pido a los adultos que nos escuchan Que retiren los objetos que puedan ser peligrosos para las niñas y niños Liberen el espacio para poder movernos libremente Ahora sí, podemos comenzar Escuchen con atención ¿Cuántos sonidos hice? ¡Dos! ¡Muy bien! Entonces hacemos dos movimientos Los que quieran Yo di dos saltos Y yo levanté mis manos dos veces Ahora voy a cambiar de sonido Escuchen ¿Cuántos sonidos hice? ¡Uno, dos, tres! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡A movernos! ¡Tres movimientos! Y ahora lo vamos a hacer más rápido ¡Tres movimientos rápidos! ¡Wow! Y yo corrí con mis pies ¡Uno, dos, tres! ¡Y yo me mové a un lado al otro! ¡Uno, dos, tres! ¡Lápido! ¡Wow! ¡Y uno más! Presten mucha atención ¿Cuántos sonidos hice? ¡Cuatro! ¡Muy bien, muy bien! Solo que hay una pausa en el medio Entonces nos movemos dos veces Esperamos ¡Quietos! Esperamos muy quietos, muy quietos Como congelados Y... ¡Otra vez nos movemos dos veces! ¡Ahora otra vez! Y yo di dos saltos Uno, dos Esperé un rato Y volví a saltar Y yo me agaché dos veces Una, dos Esperé un rato Y levanté mis manos dos veces también ¡Qué divertido este juego, Camote! ¡Qué bueno, qué bueno que les gustó! Se me ocurrió camino a la radio Y ahora, antes de seguir Vamos a tomar un poco de agua Para rehidratarnos ¡Qué rico! ¿Qué aprenderemos hoy? ¡Denis, Denis! ¿Qué tienes en ese maletín Que está ahí al lado tuyo? ¡Ah! ¡Qué observador, Camote! ¡Sí, sí, sí! Yo siempre observo todo, todo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Algo para... Para mí? He traído un juego Que me divierte mucho Y te lo quería enseñar Abre el maletín ¿Qué ves? A ver, a ver, a ver Aquí veo unos conos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y una pelota de trapo ¡Wow! ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega, Denis? Nunca he visto este juego Es muy sencillo, Camote Solo tenemos que poner los conos juntos así Uno al costado del otro Luego nos alejamos con la pelota de trapo Lanzamos la pelota Y el que bota más conos gana ¡Wow! ¡Qué genial! ¿Le podemos poner tumbaconos? ¡Ja, ja! Es un juego de puntería, Denis Sí, podemos llamarlo tumbaconos O si usan botellas Puede llamarse tumbabotellas Y todas las familias que nos escuchan Lo pueden jugar en casa Solo necesitan conseguir algunos conos Pero tienen que tener un poco de peso También pueden ser botellas Con un poco de arena Para que tengan peso Y una pelota ¡A ver, a ver, a ver, Denis! ¿Jugamos? Jugamos, jugamos un rato, un rato, ¿sí? ¡Claro que sí! ¡Me voy a preparar! Cojo la pelota Retrocedo Corro un poquito Y suelto la pelota ¡Voté todos! ¡Todos! Quedó uno, Camote A ver, cuenta ¿Cuántos conos lograste botar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Denis, siete! Muy bien Solo te faltó uno Ahora lo intento yo ¡Denis, quedan uno, dos, tres parados! ¡Oh, no! Solo he botado uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Me ganaste, Camote! Tú botaste siete Y yo solo cinco ¡Qué divertido este juego, Denis! ¿Y lo podemos hacer más difícil si nos ponemos un poco más lejos? ¿Intentamos? ¡Sí! Voy a dar cinco pasos más hacia atrás Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y ahora me preparo ¡A ver, a ver, a ver! ¡Oh, Denis! Ahora solo se cayeron dos conos Quedan parados Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡A ver, a ver, intenta tú! Haré mi mejor esfuerzo Pero es más difícil desde más lejos ¿Qué tal me fue? Estoy contando, Denis Has botado muchos conos Solo quedó uno parado Has botado Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete ¡Esta vez ganaste tú, Denis! ¡Ay! La próxima vez seguro me volverás a ganar Así son los juegos A veces ganamos Y a veces perdemos Pero siempre nos divertimos Sí, Denis Y ahora vamos a escuchar un cuento Adivinaste, Camote Jejeje Es que es martes, Denis Y casi todos los martes Escuchamos un cuento ¡Rof, rof, rof, rof! Sí, es día de lectura Voy a acomodarme En mi pellejito de carnero Para escuchar Cómodo, cómodo Y calentito ¡Rof, rof, rof! Ustedes, ustedes también Niñas y niños Acomódense Y prepárense Para entrar Al mundo mágico Cuento de los cuentos Cuéntame un cuento El cuento de hoy se llama Tierras mágicas Escrito por Anem y Cuculiza Hace mucho, mucho tiempo En una tierra lejana Dos hermanos llamados Enid y Santiago Jugaban cerca a un pozo Entonces Pasó un anciano apoyándose en un bastón Y les dijo Cuidado Con ese pozo Que es mágico No se acerquen mucho Sin embargo Enid y Santiago Sintieron mucha curiosidad Y en vez de alejarse Se acercaron Y se inclinaron Para mirar dentro De ese pozo mágico ¿Qué habría ahí? De pronto Los hermanos sintieron Como si los jalaran Y cayeron Y cayeron por el pozo ¡Ay, Santiago! ¿Y ahora dónde estamos? Estamos dentro del pozo mágico Enid ¡Mira! Frente a los hermanos Había un camino lleno de piedras De colores brillantes Escucharon una voz Que les decía Síguenos Bienvenidos A Tierras mágicas Los hermanos siguieron las piedras Las iban contando Y cada vez que llegaban al 10 Volvían a empezar a contar El camino parecía estar hecho de círculos Santiago Siento que estamos caminando en círculos Yo también Y sí Era un camino mágico Que los llevaba cada vez más profundo Más al fondo del pozo De pronto Llegaron a una puerta roja El camino se había terminado ¿Y ahora qué hacemos? Pues ¿Por qué no tocamos la puerta? Buena idea Buenos días Buenos días Somos Enid y Santiago Por favor Quisiéramos pasar La puerta se abrió velozmente Y una mano Les dio un papelito Luego Se volvió a cerrar ¿Qué es esto? Parece que es una clave ¿Una clave? Sí Seguro tenemos que hacer Lo que dice en el papelito Ay Santiago Puedes leerlo No entiendo bien lo que dice Aquí dice Tenía tres manzanas Pero me comí una ¿Cuántas manzanas me quedan? Sí tenía tres manzanas Empezó a repetir Enid Y de pronto Aparecieron tres manzanas Frente a ella Oh mira Santiago Aquí hay tres manzanas Entonces solo tenemos que comer una Y ver cuántas quedan Sí Mmm Qué rica manzana Deliciosa Ahora cuántas nos quedan Una Dos Y de pronto La puerta roja se abrió Y al otro lado Había un ser que los miraba Era muy amarillo Y tenía una forma de De plátano Buenos días Enid y Santiago Mi nombre es Kimoshi Y voy a ser su guía en este paseo Por las tierras mágicas Ay Excelentísimos Espero que hayan tenido Un camino agradable Eh ¿Les gustaron las piedras de colores Que les puse para alumbrar el camino? Eh Eh Sí Sí Gracias Dijo Enid Un poco confundida Santiago no pudo aguantar su curiosidad Y dijo Disculpe señor Kimoshi ¿Es usted un plátano? Oh Oh pues Soy un plátano Como les decía Estamos en tierras mágicas Y aquí todo es mágico Como su nombre lo indica Todo es diferente Y todo se resuelve con matemáticas ¿Matemáticas? Pero recién estamos aprendiendo los números Yo no sé matemáticas No te preocupes querida Enid Te vas a dar cuenta Que las matemáticas Están en todo lo que hacemos Por ejemplo Cuando contaron las manzanas Se comieron una Y las volvieron a contar ¿Acaso eso no es matemática? Eh Pues sí Y les salió muy bien Eh Sí Pero Ah Ah Ningún pero Aquí nos vamos a divertir Quiero presentarles a alguien A una amiga muy querida Chaska Chaska Kimoshi Kimoshi He venido dando tumbos ¿Qué pasa? Frente a los hermanos Ahora había Una papa que hablaba Sí Realmente estas eran Unas tierras mágicas Amigos Queridos Enid y Santiago Les presento a la gran Papa Chaska La mejor papita O amandanga De todo este territorio Buenos días No sabía que teníamos invitados ¿Cómo llegaron? Eh Estábamos jugando cerca del pozo Y Y de pronto aparecimos aquí Oh Eso pasa siempre Pero no se preocupen La vamos a pasar muy bien Enid y Santiago No salían de su asombro Frente a ellos Veían un mundo Totalmente diferente Los troncos de los árboles Eran de colores Naranja Rojo Amarillo El río tenía colores diferentes también ¡Uy! Vayamos al árbol de los deseos y acertijos ¿Al qué? Al árbol de los deseos y acertijos Es un árbol que tiene en sus hojas diferentes acertijos Esto quiere decir que son retos que ustedes tienen que resolver Si los resuelven bien les cumplirán sus deseos Pueden pedir lo que ustedes quieran ¿De verdad? Así es amigos ¡Vamos! Nuestros amigos siguieron a Chaska y a Kimoshi por un camino azul Subieron por una montaña Y llegaron a un magnífico árbol de hojas grandes en formas de estrellas El árbol bostezó Ay, Kimoshi Chaska ¿Qué hacen aquí? Oh, gran árbol de los deseos y acertijos Venimos a presentarte a unos nuevos amigos Unos niños que nos han venido a visitar Oh, buenos días Buenos días ¿Les gustan estas tierras mágicas? Eh, eh, sí, 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 sí Enid y Santiago estaban muy sorprendidos Nunca habían escuchado a un árbol hablar Aunque tampoco habían conocido nunca a un plátano o a una papa que hablara Querido árbol, ¿tendrás un acertijo? Claro que sí Respondió y estiró una de sus ramas Mostrando una hermosa hoja de color verde oscuro con forma de estrella Lean, ¿qué dice? Eh, aquí dice Quien gane al tumba latas tendrá su deseo ¿Al tumba latas? ¿Qué tumba latas? Dijo Enid y así como con las manzanas Aparecieron cinco latas y una pelota frente a sus ojos Mira Enid, ¿jugamos? Sí Maravilloso, fantástico Me encantan los acertijos y juegos del árbol de los deseos Ay, Kimoshi, no te emociones tanto porque yo te voy a ganar Veremos, chasca, veremos Primero nuestros invitados Enid fue la primera Se preparó, concentró su mirada y lanzó la pelota ¿Cuántas latas boté? Yo miro, una, dos, tres, tres latas Apuntaré en una de mis hojitas Dijo el árbol Enid, tres Y ahora Santiago Queda solo una lata parada Santiago ha botado una, dos, tres, cuatro latas Santiago Cuatro Apuntó el árbol Y ahora me toca a mí Ninguna lata Ninguna lata No cayó ninguna lata De ninguna manera Debe ser un error Un error tuyo, Kimoshi No has botado ninguna lata Es más, la pelota se ha ido totalmente para otro lado Ahora me toca a mí Chasca, la estrella de los Andes Pues tampoco te fue tan bien, chasca Solo has logrado tumbar una lata Pues igual te gané A ver, vamos a ver ¿Quién ha ganado? Yo llevo la cuenta Enid, tumbó tres Santiago, cuatro Y chasca, una El ganador de este deseo es Santiago ¿Cuál es tu deseo, querido Santiago? Santiago Oh, mi deseo es ver una lluvia mágica Y su deseo se cumplió Las nubes de tierras mágicas se llenaron de agua y empezó a llover Está lloviendo en colores Agua de diferentes colores Exclamaron los niños emocionados Ay, la lluvia de tierras mágicas es muy especial No se preocupen que no se quedarán pintados Enid, Santiago, Chasca y Kimoshi bailaron bajo la lluvia de colores Y el árbol de los deseos y acertijos los acompañaba bailando con sus ramas A lo lejos, una familia de papitas y otra familia de plátanos bailaban juntos Cuando Enid vio a las familias de plátanos y papas Recordó que ella también tenía una familia Recordó a su mamá, a su papá, a su abuela, a sus primos De pronto dejó de bailar Y se sentó bajo una rama del árbol ¿Qué pasa, niña Enid? ¿Ya no quieres bailar? Le preguntó el árbol preocupado Es que estoy un poco triste ¿Triste? ¿Por qué? Porque extraño a mi familia Yo también Exclamó Santiago Oh, entonces deben tener un deseo, ¿verdad? Sí, deseo volver a casa ¿Me pasas un acertijo? Claro que sí Aquí está Te leeré lo que dice esta hojita Si juntas un aguaymanto con una manzana y un mango ¿Cuántas frutas hay? Y frente a Enid y Santiago Aparecieron un aguaymanto, una manzana y un mango Una, dos, tres Son tres frutas, árbol mágico Así es Muy bien, Enid Ahora sí, ¿volvemos a casa? Qué pena que se vayan, amigos Pero siempre que jueguen cerca del pozo mágico Podrán regresar Los vamos a extrañar, Enid y Santiago Gracias, Kimoshit Chasca y árbol de los deseos Gracias, tierras mágicas Enid y Santiago cerraron los ojos Y cuando los volvieron a abrir Se encontraron en el mismo sitio Donde habían estado jugando Antes de caer al pozo mágico ¡Guau, Enid! ¡Qué increíble, tierras mágicas! Sí, mañana podemos volver Claro, solo tenemos que buscar el pozo Estaba por aquí Sí, estaba por aquí Los hermanos buscaron y buscaron Pero el pozo mágico nunca más se encontraron En su corazón quedó la memoria de tierras mágicas Sus seres tan especiales Y los divertidos acertijos Fin Aprendemos cada día Y ya estamos de vuelta Lluvia de colores Ay, sí, Camote Algunas veces en el cielo Vemos arcoiris Y vemos muchos colores hermosos Sobre todo después de que llueve ¡Qué bonito, Denise! ¿Y ahora podemos escuchar una canción? Sí, escuchamos Mate jugando ¡Guau, sí, sí, sí! ¡Ya la sabemos! ¡Podemos cantar juntos! Si los números y formas quieres conocer Calles largas, cortas, quieres recorrer Si algo es largo o si es muy corto Si tiene lados o si es redondo Si algo es largo o si es muy corto Si tiene lados o si es redondo Hay muchas formas de saber Y con Mate yo puedo aprender ¡Guau, Denise! Quería proponerte algo ¿Qué te parece si jugamos a los acertijos? Como en el cuento de Tierras Mágicas ¡Ay, me parece una gran idea! A ver, déjame pensar en uno Ya sé Escuchen con atención Dice así Tenía un aguaymanto, una manzana y una pera Me comí el aguaymanto y la pera ¿Qué me queda? A ver, a ver, a ver Voy a dibujar el acertijo Un aguaymanto, una manzana y una pera Te comiste el aguaymanto y la pera Entonces las voy a tachar Queda la manzana, Denise Muy bien, Camote ¿Lo pudieron resolver, niñas y niños? ¡Sí! ¡Guau! Y ahora yo, ahora yo, el último Tenía dos camotes y me comí uno ¿Cuántos camotes tengo ahora? Tenías dos camotes y te comiste uno ¿Queda uno, Camote? ¡Muy bien! Y así también pueden jugar en familia a crear diferentes acertijos Y ahora yo me despido, niñas y niños ¡Hasta mañana! ¡Chau, Camote! Papá, mamá, adulto que acompañas a la niña o al niño Esta parte del programa ha sido creada especialmente para ti Por eso nos vamos a conectar por teléfono con Doña Elvita, maestra de educación inicial La estoy llamando ¿Aló? Buenas tardes, Elvita Soy Denise, aquí del programa Aprendo en Casa Hola, Denise Me he divertido mucho escuchando el cuento de hoy Sí, Elvita Ha sido un cuento muy mágico Así es Y lleno de matemáticas Es que las nociones matemáticas están en nuestra vida cotidiana Y solo debemos prestar atención para reconocerlas ¿Por qué crees que en el cuento cada vez que les presentaban un acertijo a los niños Aparecían los objetos? Por ejemplo, aparecían las manzanas y las tenían que comer y luego contar O aparecían las latas y la pelota para que jueguen tumbalatas Eso es importante porque las niñas y niños del nivel inicial Están en una etapa en la que deben ver y tocar todos los objetos directamente Entonces, si tú les dices Tenía tres manzanas, me comí una, ¿cuántas quedan? Si solo se los dices, probablemente no van a poder responderte Pero si les muestras las manzanas y repites lo mismo Pero que la pregunta esté dentro de una situación significativa Ya sea dentro de un juego o dentro de una situación cotidiana que se esté dando Como, por ejemplo Paloma, ayer compramos tres manzanas y hoy comiste una ¿Cuántas manzanitas le están quedando? ¿Podrías ver, por favor? Así es más probable que respondan Y esa es la forma de vivir las matemáticas con objetos concretos, experiencias, juegos Claro que para que funcione, tenemos que hacer algunos énfasis Por ejemplo, ir llevando la cuenta en los juegos de tumbalatas Entonces, cada vez que alguien juega tumbalatas Es una oportunidad para poner en práctica el conteo Entiendo, y es lo mismo en otras situaciones cotidianas que ya hemos visto Como la cocina, colgar la ropa Exacto Por ejemplo, al organizar la ropa lavada Podemos invitar a las niñas y niños a organizar los pares de medias Y esa es una noción matemática También podemos contar cuántos ganchos de ropa necesitamos para colgar una sábana Y compararlo con cuántos necesitamos para colgar un polito Comparar tamaños El pantalón del adulto, el pantalón del niño Todas estas son nociones matemáticas Muchas gracias, Elvita Ha sido una conversación interesante, como siempre Y no nos vamos a ir sin recordar que todos debemos vacunarnos Ya que solo así podremos retomar las actividades que hemos dejado de lado por la pandemia Y sacaremos a nuestras familias y a nuestro país adelante Así es, Denise Y creo que también debemos recordar que la vacuna no evita los contagios Nos protege de desarrollar la enfermedad en un cuadro de gravedad Pero es necesario mantener todas las medidas de cuidado Usar doble mascarilla, lavarse las manos Así como evitar todavía aglomeraciones y reuniones familiares Y recuerden familias, nadie nace sabiendo Pero todos podemos aprender a acompañar a las niñas y niños con amor y respeto Hasta mañana Nos vemos en el próximo programa a esta misma hora para seguir aprendiendo juntos Hasta pronto ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú